Muy bien, entonces, ustedes hicieron una tarea sobre esto, ¿Verdad? Como les repito, para ver qué tanto habían comprendido del tema. Entonces, veo necesario, ¿Verdad? Que volvamos a repetir este tema. Tenemos entonces el tema, como título, la composición de la tierra. Vamos a, van a ver ustedes aquí en la, en la diapositiva que yo ordené las capas desde la más interna, o sea, imagínense que la tierra es una, un aguacate. Entonces, vamos a empezar desde el centro, ¿Verdad? De la pepita. Entonces, la primera capa que vamos a poder identificar es el núcleo interno. Perdón, el cual dice que es sólido. El número dos dice núcleo externo, que es líquido. La utilidad del núcleo, o sea, de las dos capas que acabo de mencionar, dice que es que de ahí se derivan los, los componentes del hierro y níquel, que son metales con los que se fabrican algunos aparatos tecnológicos, ¿Verdad? Como por ejemplo, la computadora. Tenemos ahora el manto inferior y luego de eso el manto superior. Entonces, quiere decir, primero el núcleo, luego encima está el núcleo externo, a continuación viene el manto inferior y después el manto superior. O sea, vayan, vayan imaginándose que va por capas, ¿Verdad? Luego tenemos el número cinco, la corteza, que dice que es la capa más delgada y en constante movimiento. A continuación tenemos la litósfera, que se divide en placas tectónicas. Fíjense bien, pues, la, en la litósfera, entonces yo les pregunto, ¿En qué capa de la tierra se encuentran las placas tectónicas, en la litósfera? Muy bien, eso quiere decir que en algunas partes de la litósfera, el suelo está como un rompecabezas. O sea, una pieza aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, o sea, entonces por eso es de que cuando hay liberación de energía, esas placas se mueven, ¿Verdad? Y como les decía un día, me recuerdo yo el año pasado, si no me equivoco, que dependiendo cuál sea el movimiento, entonces así va a ser la intensidad de, de los teclores, ¿Verdad? Porque no siempre se van a mover igual, a veces las capas se van a mover así, ¿Ve? Las placas, perdón, y a veces va a ser así, entonces como que tiene, causa más desastres cuando las capas, las placas se mueven de esta manera, de forma vertical. Bueno, eso sería entonces en la litósfera. A continuación tenemos la hidrósfera, que es la capa compuesta por el agua que se encuentra en la tierra. ¿Se recuerdan que dijimos que incluye agua en la superficie, agua subterránea y el agua en el aire, ¿Verdad? Muy bien. Luego tenemos la biosfera, que es la capa que alberga todos los seres vivos del planeta, seres humanos, animales, plantas, microorganismos. La número nueve, la atmósfera, que está formada por cinco capas, ¿Verdad? La atmósfera es la capa gaseosa. Entonces, en ella vamos a ver, ¿Verdad? En las distintas capas se van a encontrar los satélites artificiales, que se recuerdan que les dije que eran creados por el hombre, que son para poder estar observando los cambios climáticos, la deforestación, ¿Sí? Del planeta Tierra. También en esa capa se transmiten las ondas de telecomunicaciones, o sea, quiere decir, las ondas del internet, para poder, digamos, hablar por celular. También las ondas de, por ejemplo, que se transmiten para poder, para que podamos ver por televisión las noticias, ¿Sí? También tenemos lo del barradio. También en esa parte de ahí dice que se desintegran los meteoritos. Es lo que nosotros llamamos comúnmente estrellas fugaces. Entonces, si estos meteoritos no se desintegraran ahí, pues, obviamente caerían directamente al suelo, ¿Verdad? Y crearía. Y también, por último, en la atmósfera vamos a encontrar el ozono y las nubes. Recuérdense que el ozono es esa capa que está ayudando a proteger nuestro planeta de los rayos del sol. O sea, solo una parte de ese calor va a entrar, pero la otra va a regresar. Porque si entran directamente, pues, entonces, esto causaría lesiones en nuestra piel. Ok. Entonces, luego de esto, esto sería respecto a las capas de la tierra. Ahora tenemos la geología, que nos dice que la geología es la ciencia que va a estudiar la composición, la estructura y también la evolución de la tierra, ¿Verdad? Esto a lo largo del tiempo, porque como ustedes saben, ¿Verdad? La tierra no es, no ha sido siempre igual a como nosotros la conocemos ahorita, ¿Verdad? Por ejemplo, ustedes han escuchado hablar, ¿Verdad? Que los continentes no han estado así como están ahorita, sino que dice que había un gran supercontinente. O sea, todos estaban unidos, pero de ahí vino un movimiento de la tierra, entonces se tiene que separar. Y así, ¿Verdad? Podemos ver muchas otras cosas más. Entonces, dentro de la geología vamos a ver las rocas. Las rocas se clasifican entre las igneas, las metamórficas y las sedimentarias. Como ven ustedes, dice que las igneas se forman por enfriamiento de rocas fundidas en la superficie de la tierra. Las metamórficas a partir de otras rocas que se han transformado sin fundirse. Y las sedimentarias que son formadas por acumulación de materiales que forman capas en la superficie terrestre. Muy bien. Entonces, yo en este momento, ¿Verdad? Este, por aquí, por ejemplo, me dice Lili, ¿Verdad? Mire, ese supercontinente que usted dice, o sea, ese continente que estaba formado, se llamaba Pangea. Sí, así es Lili. Entonces, en este momento, si tienen ustedes alguna duda, por favor, del tema, hagan sus preguntas. Muy bien, entonces, en este momento, ahora vamos a trabajar la página 174 y a continuación la 175. Muy bien, en el inciso número uno, entonces, tenemos que contestar qué capa corresponde cada una de las señaladas. A ver. Vamos, entonces, preguntando la número uno, ¿Qué sería Austin? Rapidito. Austin, ¿Estás ahí? Muy bien, y ahí me dio aquí la respuesta de ese núcleo interno. Muy bien. Vamos con la número dos. Voy a ir dando la respuesta, la palabra, los van levantando la mano, porque a veces contestan más rápido. Pero, sí necesito que contesten los que están, a los que me pregunten. A ver, Dilan, la número dos. Núcleo externo, Miss. Muy bien. Vamos con la tres. Madeline. Manto. Manto, muy bien. La número cuatro, Ian. Litosfera. Litosfera. La cinco, Alejandra. La cinco, Alejandra. Hidrósfera. Hidrósfera. Muy bien. La seis, Nicole. Nicole, la seis. Yo no tenía mal ya que yo puse en la seis, la litósfera. Muy bien. A ver, Jimena, ¿Cuál sería la seis? Biosfera. Muy bien. Biosfera. Bueno, ahí están con el inciso uno. Ahora vamos con el inciso. Inciso dos. Dice, escribe en el paréntesis la letra de la función que realiza cada capa de la tierra. Muy bien. En el primer paréntesis. Te pregunto a Dilan, ¿Cuál sería la respuesta? Se produce la interacción con la tectónica de placas. ¿Cuál sería, Dilan? La litósfera misma. Entonces, ¿es inciso? ¿Qué letra? B. B. Muy bien. Ahora, en el segundo paréntesis, dice, absorbe la radiación ultravioleta del sol. Le pregunto a Nicole, ¿Cuál sería? ¿Qué letra sería? La A. La A, de atmósfera. Muy bien. Ahora, tercer paréntesis. ¿Cuál sería? Le pregunto a Alejandra. Sería la D. La D. Muy bien. Es decir, la biosfera, ¿Verdad? Quiere decir que entonces la última, el último, es entonces, la letra C, ¿Verdad? Muy bien. Es en la totalidad del agua del planeta, es la hidrósfera. Ahora vamos con el inciso tres, chicos. Muy bien. Vamos participando aquí, por favor. Muy bien. Vamos viendo, dice en la primera, utiliza la clave para colorear los fenómenos de acuerdo con el lugar donde ocurren, dice. Qué raro está esto aquí. Muy bien. Permítanme un momentito. Muy bien. En ese caso, en el primer cuadrito, ustedes me dicen que aparece terremoto. ¿En dónde, en dónde sucede eso? Ese fenómeno. Litósfera. En la litósfera. Entonces, tienen que colorear el color que dice ahí de la litósfera. sería el color café, café, color café. Sí. Muy bien. Color café, chicos, por favor. Entonces, vean, así se van, ¿Verdad? Coloreando de acuerdo a dónde sucede cada fenómeno. Ahora, en la página ciento setenta y cinco, solo es de que completen la, en el inciso cuatro, perdón, solo es que completen la tabla con los tipos de roca. Por ejemplo, en la primera, les están dando la definición. Ustedes solo escriben el nombre de la, del nombre de la roca, igual en la última. Ahora, en la segunda, sí tienen que escribir la definición de lo que son rocas metamórficas. En la número cinco, ustedes observan la imagen, la leen, y entonces van a marcar con un círculo la respuesta correcta. O sea, la, lo que dice la corteza continental, la zona de subducción, es como que hubo una, una, una deformación que hay ahí de la tierra. Entonces, ustedes ven que, que la zona de subducción como que va hacia abajo, en la corteza continental, pues, entonces, se va transformando también, ¿Verdad? Y qué es lo que va surgiendo. Lo único que tienen que hacer ahí, entonces, es subrayar de las cuatro opciones, que es lo que genera, entonces, el proceso de subducción. Mientras una parte baja, entonces, la otra parte de la tierra sube. Entonces, esa subida, ¿Qué es lo que, qué es lo que, que da origen, qué se forma? Muy bien, vamos con el, vamos a, a trabajar hasta donde podamos en el inciso 3, ¿Verdad? Entonces, dijimos que los terremotos en la litósfera, en la segundo cuadrito, ¿Qué dice? Viento. Viento. Viento, y el viento es en? Atmosfera. Atmosfera. En la atmósfera. Ajá, atmósfera, entonces, de color morado, ¿Verdad? En la atmósfera. Es de color morado. Si no, solo vayan escribiéndolo y después lo colorean. A ver, la siguiente, ¿Qué dice? Tendrías artificiales. Tendrías artificiales. Ahí está en la atmósfera, mis. En la tercera, ¿Qué es lo que escuché? Satélites artificiales. Ah, sí, así, la atmósfera, de color morado. La siguiente. Mis, no tengo morado, puedo usarlo rosado. La siguiente dice icebergs. Ah, los icebergs. ¿Saben qué es eso, ¿Verdad? Sí. Sí, sí, mis. Ocurra la hidrosa. No, mis, los bloques de hielo, los que se... Donde se chocó y... Sí, me han dicho cuáles y cuáles. El pichón. Entonces, ahí les... Entonces, les pido de favor, ¿Verdad? Enviar la foto de la página 174 y 175. Porque ya se terminó el tiempo. Igual los que están viendo este video tienen que enviar las dos páginas. Tenemos que ver las dos páginas. Entonces, ¿Verdad?